Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí, eh Amigos, antes que empecemos este video Les quiero recomendar un servicio de mensajería Llamado Bongo Por si te interesa saber cosas personales Cosas del pasado, cosas del futuro Lo único que tienes que hacer Es mandar un mensaje de texto Al 2664 6 Bueno chicos, ya estamos aquí En los mensajes de texto Lo primero que tenemos que hacer es ingresar el número Que es 2664 6 De ahí colocar la palabra chisme En mayúsculo a chavos Mi nombre que es Iván Aguilar Y mi estado que es Chiapas Y automáticamente Bongo me responde Bongo sabe que Iván es un chico Que le encanta jugar videojuegos Y si fuera 24 horas jugando siempre Es bueno que mantengas la mente ocupada Iván Así no recuerdas a tu ex La TV No, no, no es cierto Siempre perteneces a los cuates Ya en los videojuegos Y ahora vamos a ver si Bongo le atina a mí A mi persona Ahora no, Nadine Veremos que tan adivino sale Bongo Vamos a ingresar lo que es 2664 6 Con mayúscula chavos Chisme Ingresar lo que es Mi nombre Ervin García Y el estado de donde eres Chiapas Y mandamos inmediatamente Y es impresionante Porque Bongo te responde inmediatamente Les voy a leer lo que me dijo Bongo sabe que Ervin es uno de los chicos detrás del canal De Somos Cacahuates ¿Sí? Huevo ¿Tú sabes Bongo? Bongo Sé que te encanta matar el tiempo con los videojuegos Que definitivamente tienes un amor muy grande por los animales ¿Cómo sabe que me encantan los animales? Porque tengo muchas mascotas en mi casa Y si no me crees Pregúntale a JJ Y a la pituca O sea pituca lo he metido hasta en los videojuegos Como nombre de los animales Como el caballo Así que legalín Bongo nos ha sorprendido Este servicio de mensajería Nos ha dejado con la boca abierta Si quieres saber de tu pasado Presente, futuro O cosas personales No te olvides de ingresar Chisme Nombre Y estado de donde eres Sin más que decir Lo dejamos Con el video Hola amigos Estamos con un nuevo video aquí en Free Fire Así que negadín Ojalá Se nos haga esta vez Ganar el primer lugar en clasificatoria Pero cada vez está más complicado Porque Uno que otro heroico Vamos a encontrar No te preocupes Tenemos a dos heroicos Jorge y Simón Gómez Son heroicos Dice güey Dice Puedo A ver A ver Hay que caer un poquito más lejos A la dama Y a echarnos un paso A echarnos un paso Soy una dama ¿Me entiende usted qué dijo? Aquí van unos perros Mira Aquí van unos perros Sí, sí Ahí van Bueno pues Podemos tomar armas En la casa Tienes que irnos Venga 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 Ok chicos Ok chicos Estoy esperando Vente 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 ¿A qué están disparando? Por el puente Por abajo Yo aquí estoy contigo Güey 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 Yo al otro lado Güey Mira como emigrante Estamos pasando el río Bravo ¿Ya viste? Como emigrante Güey Estamos viendo cobardes Pero queremos equipar Con quien para poder ganar Esa estrategia Esto es estrategia No es cobardía Jorge No Eso sería ser pendejo Güey Me entiende así Nada más Que esos cabrones Vente Es Es Música Yo quiero una escopeta Pero una, ¿la quieres? Pero no, usa la tu Quiero una escopeta ¿No? Nada más la andes por si la suelo porque fue rápido que la agarré Acá hay una mochila, hay una mochila Yo quiero mochila también ¿Cuántas pinche? Aquí estoy, cerquete Venga Jorge, me da la mochila Ok Bueno chicos, chicos Yo creo que ya está más tranquila aquí ¿no? Por lo que veo Y nos vieron que corremos Así que avancemos No vayas equipas Y grande Y grande Escucho, ya tienes mochila we ¿Ah? ¿Tienes mochila? Tengo una pequeña mochila Aquí está, aquí está Mira, aquí en el nivel 2 we Aquí está Uy, uy, uy Aquí se va a echar Aquí está Aquí está Aquí está Mi caparazón Yo creo que hay que ir con aquellos Bueno chicos, la cosa está un poco más tranquila Ya creo que Andar correteando un poco nos hemos Oh, se escuchó una granada ¿eh? Sí, una granada No, no, no Yo tomé un aparato Ah, ¿neta? Ah, puta que chingón we Perfecto, perfecto Pero como estamos en zona A mi probabilidades son así Así que Así que Y yo sin balas we Escopeta we Nomás 10 balas tengo Yo estoy en modo tanguirre Oh, en modo Ah Oh No, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo Fue el bicho we Fue el bicho we Fue el leve, fue el leve Un balacito nomás Ya, ya no digas nada Ya, ya nos exhibiste Ya, ya Ok chicos, a ver entonces ¿Qué plan? Observatorio No, no subimos observatorio ¿Sigo el mall? Sí No se separen en el observatorio No se separen porque ahí Vamos encontrar gente a robo ¿Se escuchó capitán? Capitán Jorgeis ¿Dónde viene? Mall, mall, mall Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Ya no te vayas tanto Mall, 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 mall No te sientas la gran verga Mall, mall, mall No, no subimos No, no subimos Balas AR Balas AR ¿Qué me, balas? Ese huele... Ese huele... Ese huele... Ese huele... Ese huele... Con esa ya ganamos la partida huele 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 El casco... Ok, ya tenemos casco por lo menos... O sea, no se que me da que todo esté tan silencio no, gadín Si huele... La neta sí huele, porque aquí pueden ver un chingo de camper La neta es que sí, hay demasiado arma Allá arriba todavía es donde nos mataron huele Llevan botiquines chavos no? Llevo dos botiquines, llevo otra vez Llevo tres nada más Creo que lo moché a nivel dos Ya, ya andamos todos al dos No hay nadie huele, que raro, no? Jorge, pinche Jorge, casi quiere ir a la mierda, mira Es que estaba ahí por... Es que no, igual no hay nadie Tengo que decir a nadie que quiero un edín, ¿por qué? O sea, no se que me da que todo esté tan silencio Siento que de la nada va a venir un hijo de puta y nos va a disparar, eh? Aquí hay un casco nivel 3 ¿Dónde es Sansa? Voy, voy, voy Voy mal Sí Nivel 2, nivel 2 Ratero 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 Ey, ando una MP no se que cosa, Jorge, es buena, de balas AR A ver A ver Ah, sí, está chido Si Está buena Es buena eso Llorando, eh? Vamos a bajar el despacito de acá Vamos a ver Ya se va a salir A ver Wicho, Wicho Se aventaron esa mierda, no? Acabas con nivel 3 tengo, eh? De la vida De la vida Güey, voy bajando despacito y de la vida y llora esta mente Nada más quedan 19 cabrones, eh? Si ganamos va a ser historia esto, Jorge Que no va a ser historia Tenemos que ganar, porque ya hay dos meses Miren, miren 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 Para donde voy Ya la llama A ver A ver A ver A ver A ver No, 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 no Te sigo, tío, te sigo No, no, no No sigo, tío, te sigo Llevo 7 botiquines, si alguien quiere Siete Siete Yo llevo ocho y me he dado cuenta, güey Es lo mejor, llevar vida, eh? Porque la vida, si tienes vida Todo puedes hacer Ahí llevan pared Todo puede Sí, sí, yo sí llevo Yo llevo dos Se puede, tío, se puede Tengo toda la fe, toda la fe, todo el corazón de que se pueda No hay, hay, hay Oye no hay nada de cambia Oye, no hay nada de cambia Es de fácil El ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Estamos en el camino! ¡Está bien! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡¿Podrías dejar de ser burro?! ¡Por solo 5 minutos?! ¡Ah, bicho! Es que al me confundo ahí, al ir corriendo un video tan grande Ustedes son de la vieja escuela Pero hay que alejarlo el wey Hay que rodearlo ¿Dónde? 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 ¿El puente? ¿Dónde? ¿Dónde? Estamos cerca hoy Sí, sí, aquí Nos van a llamar campers Si necesitas ganar, vale Miren cómo hemos ganado De gusto Sí, las últimas veces nos ganaron los camper así que ya no me interesa nada de esto ¡Ahí está! 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 ¡Cuercos! ¡Cochinos! ¡Marranos! ¡Cerdos! ¡Me puse mi tanguita blanca! ¡Wey! ¿Qué asquerosos son estos? ¿Qué asquerosos son? ¡En serio, eh! Y uno queriendo ganar Y estos asquerosían Tenemos 10 nada más Estamos contra 10 cabrones Así que podemos ganar Podemos ganar Estos no van a costar un huevo Ahí viene la zona Hay que seguir al Jorge El día de hoy Jorge Es el líder del pelotón Igual a mi me cae todo un chingo Que perras No estés nervioso Y una sombra Y una sombra para todo Espalencio Juicho No te queda trago Aguas por las minas, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Yo estoy acá, güey. Nada más quedan seis, güey. No mames, güey. Ojalá sea una escuadra y un dúo o dos tríos, güey. ¡Un dúo! ¡Dúo! Corre, Gucho, saca tu espada o lo que lleves, bate. Suban, 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 por la izquierda, ¿no? El pedo que... Aquí, güey, las pinches zonas cierran, güey. El pedo que... Aquí, güey, las pinches zonas cierran en medio, güey. Nos pueden... Aguas, güey, porque nos pueden agarrar por la espalda, güey. ¡Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente, a la izquierda! ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! ¿Cuándo son? Ya, 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 ya. ¡Le pruebo, le pruebo! Granada, granada Ponle, ponle, ponle Hay que irnos de acá, güey Acá hay uno, acá hay uno Bueno, la verdad ya se está poniendo tenso esto, eh Allá arriba hay gente Ahí está, hubierta con el hielo No miró, no miró, no miró Le bajé, le bajé Me bajaron, me bajaron, me bajaron Quien me revive, quien me revive, quien me revive Me bajaron, ahí está, ahí está Dale, dale, dale Eh, tira paro, tira paro Eh, Nagado, acá estoy detrás de ti Eh, hay uno ahí en el hielo, güey Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, defracho, matenlo, matenlo Ahí está Ahí está, defracho, matenlo, matenlo, dancing ¡Ah, huevo! ¡JIGAISOFER, MIAMOR! ¡Me vieron! ¡Me vieron, tío! Me vieron, a ver ¡Me vieron, tío! ¡Fuerza! 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 ¿Sabes tío? Por irme a cazar a aquel me mató pero ya eran dos wey. Me bajé a uno wey, me bajé a uno. ¡Fuerza! 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 Pero el chiste fue que ganamos la neta. Estuvo bueno, estuvo bueno esto. ¡Oye, Megadin! Primer lugar en clasificatoria. Amigos, ganamos el primer lugar en clasificatoria en Free Fire en Megadin. Así que, si te gustó el video, amigos, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que tengan las notificaciones a tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuates. Eso es todo por amigos, yo soy Winguicho. Yo soy el dedo. ¡Machof!